¡Suscríbete al canal! 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 Goaileo, abueloto, ni de fút... Y quieres... ...jo quiero amigo Loto. Ok. Dónde se hace una sal. Y lo quiero kalau puedo. Dónde se hace una sal. Oh, ¿ show América? Checké bastante perfume. Me baño en el río, ay me seco en la arena, ay yo traigo en mi mano, ay una copa de azucena. Me baño en el río, yo me baño en la arena, yo traigo en la mano, una copa de azucena. Ay, me baño en el río, ay Dios, ay me seco en la arena, ay yo traigo en mi mano, ay una copa de azucena. Me baño en el río, me seco en la arena, traigo en la mano, una copa de azucena. Ay, me baño en el río, madre, ay me seco en la arena, ay yo voy caminando, con mi rama y toda azucena. Me baño en el río, me seco en la arena, y traigo en la mano, una copa de azucena. Ay, me seco en la arena, ay yo traigo en la arena de zucena.